La Administración Departamental realizó la Mesa de Salud Departamental con el fin de analizar los compromisos adquiridos de la mesa anterior. Las EPS tienen que asistir a esta Mesa Departamental para ponerle la cara a la comunidad. Uno de los avances importantes que ha tenido la Administración Departamental y la Unidad Administrativa Especial de Salud ha sido adelantar estas Mesas Departamentales de Salud en las cuales se obligan a las EPS a asistir y todas las EPS y las asociaciones de usuarios, sindicatos, pueden plantear las dificultades que han tenido los hospitales. De verdad que hay que valorar el esfuerzo que se ha venido haciendo, el compromiso de las EPS para pagar el tema de la cartera a las instituciones prestadoras de servicios de salud. El diputado del Departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez, quien ha participado en todas las mesas departamental, dijo que en la próxima Mesa se hará la reestructuración laboral de algunas S. Ahora nos vamos a concentrar en el tema del personal de la S Departamental Moreno y Clavijo, del Hospital San Vicente de Arauca y de la S Jaime Alvarado y Castilla. Es decir, cómo vamos a acabar con ese tema de las vinculaciones por contratos de prestación de servicio y evitar un hueco fiscal para las instituciones prestadoras, pero también garantizar una estabilidad laboral a las personas que prestan sus servicios. Entonces, quedó para la próxima Mesa Departamental de Salud, que se va a hacer a mediados del mes de septiembre, uno de los temas prioritarios de esa mesa es la formalización laboral o la reestructuración administrativa en las S que lo requieran para efectos de poder avanzar previamente a esa Mesa de Salud. Se van a realizar unas mesas de trabajo técnicas en las que posiblemente vamos a plantear distintos escenarios. Entonces, aquí hay que valorar estos esfuerzos de estas Mesas de Salud. El líder político manifestó que en la Mesa Departamental de Salud se habilitó el servicio de ambulancia para personas que estén contagiadas con COVID-19. Ya se habilitó para que los usuarios con complicaciones COVID que requieran ambulancia para trasladarse de su casa a la institución hospitalaria ya no requieren autorización por parte de la EPS y el Hospital San Vicente está habilitado para poder prestar este servicio de llevar a ese paciente de su casa al hospital y una vez supere la crisis devolverlo nuevamente a su casa. Esos son avances que se logran a través de esta Mesa Departamental de Salud y seguiremos como Asamblea Departamental acompañando este trabajo que se viene realizando porque lo que queremos es que se pueda mejorar en la optimización de la prestación de servicios de salud. Los familiares se deben comunicar al siguiente número de celular que lo da a conocer el diputado de Arauca. Si la persona tiene una complicación que requiera acudir al Hospital San Vicente de Arauca debe comunicarse con el número 315-590-4469 315-590-4469 y allí el hospital envía una ambulancia para recoger a estos pacientes con todas las medidas de bioseguridad, todos los elementos de protección personal y de esta forma garantizamos el acceso a los servicios de salud de estos pacientes que hoy en día puedan presentar estas complicaciones. Por último, las EPS se han comprometido a cancelar las deudas a los diferentes hospitales del Departamento de Arauca. Las EPS se han comprometido. Ha sido una forma de presionar a las EPS que tienen prácticas dilatorias. Desafortunadamente, pues las EPS le solicitan las citas para la conciliación y el cruce de carteras pero las EPS dilatan y en estas mesas se obligan a que fijen fechas para adelantar esas tareas de conciliación y esto ha permitido que se cumplan los compromisos y pagos. Ha sido muy productivo, de verdad que aplaudimos esta tarea y esta labor de estas mesas departamentales de salud que le han generado hasta el momento un beneficio a los hospitales y esto ha sido reconocido por todos los directores de las empresas sociales del Estado. La ambulancia estará disponible por parte del Hospital San Vicente de Arauca para atender cualquier emergencia domiciliaria a personas que presenten COVID-19.